Bienvenidos, vamos a continuar con la saga de las películas musicales, específicamente las películas de música disco. Ya había comentado Saturday Night Fever. Nunca segundas partes fueron tan buenas cuando se trata de continuidad o de sagas. Con algunas excepciones de grandes producciones, las películas musicales no han tenido buenas sagas. Sin embargo, en su momento causaron un gran impacto. Stayin' Alive es la continuación de la historia de Tony Manero, su novia, el grupo de amigos y, por supuesto, la discoteca Space 2001, donde suceden las cosas, el enamoramiento y, por supuesto, los grandes concursos de baile. Stayin' Alive es una canción de los Bee Gees que fue tema principal de Saturday Night Fever. De ahí parte el escritor para hacer la segunda parte de la película musical. El film o el guión musical fue escrito por Sylvester Stallone, a quien todos conocemos como Rocky. En esta película, Stallone tiene un cameo que no ha sido oficialmente confirmado. Y se preguntarán qué es un cameo. Bueno, es un estilo de hacer cine discretamente o un detalle. El maestro del cameo es Alfred Hickok, que siempre aparecía en las películas misteriosamente. Atravesaba la pantalla o aparecía en pequeños detalles. Siempre aparecía aunque él era el director. Aparentemente, en Stayin' Alive hay una escena donde Tony Manero va caminando por Nueva York y se topa a un indigente. Nunca se le verá cara al indigente, pero por la forma de caminar, todo el mundo sabe que es Stallone. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de el rock and roll. Quiero enviar un saludo muy especial a la gente de Perú, que ha tenido elogios y buenos comentarios para los trabajos que estamos haciendo. Gracias Perú y gracias Argentina, ya que estoy hablando de la gente de América del Sur. Se me olvidaba, semanalmente tengo el podcast de la hora Soul, un programa con un poco más de espacio, más comentarios y, por supuesto, hago lo que aquí no me permiten, poner música. Gracias por ser parte de la comunidad del rock and roll, del soul y del rhythm and blues. Ahora, sigamos con la historia de hoy. Retomando la historia de Tony Manero, después del éxito de Saturday Night Fever, Tony sale del barrio, se muda a Manhattan y tiene mejores oportunidades. Por supuesto, sigue con la misma novia, a la cual siempre ha mirado con un poquito de desprecio. Tony Manero busca una oportunidad en una compañía de arte, de música y baile y va con su novia a ver un espectáculo. Le llama la atención la actriz principal y se propone, aparte de serle infiel a su novia, de conquistar a la otra. Llega un momento en que la persigue, llegan a ser amigos y, por supuesto, terminan compartiendo algo más que los pases de baile. Tony y su novia Jackie consiguen un pequeño papel en una obra musical donde está la chica que ya se había involucrado con Tony Manero. Las cosas no van bien porque ellos no tienen química más allá del escenario. Tony hace lo imposible por demostrarlo, sin embargo, tiene un encuentro con el director que le hace obligado prácticamente a ser un poco más profesional. Curiosamente, ahí están trabajando Tony y su novia, pero las cosas no marchan bien en el trío. Un día, con una noche de arrepentimiento, Tony camina por la ciudad de Nueva York y se dirige a su viejo barrio. Pasa por el sitio donde estaba la famosa discoteca donde ganaba los concursos de baile, la Odisea 2001. Llega a conversar con su madre, a pedirle perdón por lo mal hijo que fue, por las cosas que le hizo y la madre le dice, y la forma de ser tuya de alguna u otra manera fue lo que te sacó de este barrio miserable. Las diferencias con su pareja, que se llama Laura, en la obra musical las logra subsanar y juntos llegan a tener un final feliz en una obra musical que le convierte en una estrella del baile disco. En resumen, es más o menos la historia de la segunda parte de la película de la música del disco Stayin' Alive. Los grandes ganadores de la época fueron los Bee Gees, ya que en la primera tuvieron Shadow and Night Fever y Stayin' Alive fue la canción tema principal de esa película. Tema que le sirvió a Stallone para hacer la continuidad escribiendo Stayin' Alive, una película que llegó a recaudar más de 127 millones de dólares cuando el presupuesto que tenía era únicamente de 20. Es parte de la historia de la música, las canciones, las películas y los personajes que marcaron la década de los 80 con tantos recuerdos de la gente que se formó escuchando buena música en la sala de la casa de sus padres.